Música Su puerto atrajo a los romanos, fue epicentro de la industria conservera de Portugal con más de 140 factorías Y hoy es uno de los mejores lugares del país luso para disfrutar del Atlántico y sobre todo para degustar su fantástica gastronomía marinera Bienvenidos a Setúbal Sin miedo a equivocarnos podemos decir que Setúbal es el destino más completo de Portugal ¿Por qué? Porque posee un casco histórico muy interesante donde brilla uno de los tesoros del arte manuelino El convento e iglesia de Jesús, la animada plaza de Bocalle, el colorido barrio del Troino Con la tienda de ultramarinos más famosa del país y museos como el del trabajo Michel Giacometti Que ocupa el espacio de una de las muchas conserveras que tuvo Setúbal, ponen el resto Porque Setúbal posee uno de los mejores mercados de pescado del mundo según el USA Today El mercado do libramento es un vibrante muestrario de productos frescos, de calidad y kilómetro cero Porque tiene una de las bahías más bellas y sostenibles del mundo, vigilada por el imponente fuerte de São Felipe Porque a las puertas de la ciudad nos esperan dos espacios naturales únicos en Portugal Por un lado, el estuario del Sado, enclave ideal para el avistamiento de aves y cetáceos Y por otro, el Parque Natural de Arrábida, escenario de algunas de las mejores playas del país lusó Porque es un destino de enoturismo de primer orden gracias a los magníficos vinos de la península de Setúbal Y para maridar esos caldos, nada mejor como la excelsa gastronomía marinera setúbalense Pescados y mariscos de primera calidad y a precios razonables Y un plato que no falta en ningún restaurante, los chocos fritos Y porque Setúbal es un referente en la elaboración de una de las señas de identidad lusas, los azulejos En Aceitao está una de las factorías más señeras del país que mantiene las técnicas ancestrales y artesanales Y por si fuera poco, Setúbal tiene una temperatura muy agradable durante todo el año Y está a un paso de Lisboa No se puede pedir más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!